Gracias por continuar con nosotros y hoy en De Cerca con el Consumidor queremos abordar un tema de mucha importancia como lo son sus derechos a la hora de comprar un boleto aéreo o también cuando se presenta algún tipo de problema en el envío de encomiendas. Y para ampliarnos el tema y darnos algunos consejos se encuentra con nosotros nuestro experto Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, como todos los martes y jueves. Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Gracias Celida, buenas tardes. Buenas tardes y bueno, para comenzar, si compramos nosotros un boleto aéreo, ¿cuáles son los derechos que tenemos? Bueno, primero el derecho a ser informado de una manera oportuna y completa, es decir, cuando yo compro un boleto aéreo me tienen que dar todas las características del negocio que yo estoy realizando. ¿Cuánto me va a costar el boleto? Si yo tengo que pagar algún cargo extra como impuestos o como cualquier otro valor adicional al mero tiquete, los horarios de vuelo, si voy a tener que pagar penalidades por cambio de horario, si voy a tener algún otro costo que realizar por la llegada al avión o la partida del avión. Ahora también hay otra cantidad de información que es responsabilidad de la persona obtenerla, como son todos los requisitos migratorios, es decir, que si yo sé que voy a volar hacia un país determinado, yo tengo que ser responsable de informarme cuáles son los requisitos migratorios para poder entrar al país determinado, ya que el contrato de vuelo del tiquete aéreo es solo para que me lleven de un aeropuerto al otro, no implica la entrada a un país de destino. Julio, en el caso de que la agencia de viajes es la que compra el boleto, nos hace las reservaciones en la aerolínea y por ello no puedo viajar, pero luego ni la agencia ni la línea aérea me quieren responder, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí vamos a tener dos escenarios, si el vuelo no ha salido por retraso de la aerolínea, será la aerolínea la que tenga que responderme, si el retraso ha sido porque la agencia de viajes no hizo la reserva, porque no pagó por cualquier situación que haya surgido, va a ser la agencia de viajes la que va a tener que responder por el importe del dinero, del costo que ha tenido el tiquete aéreo. Ahora, también puede ser que la persona no vuele por sus propias razones personales, por alguna enfermedad, por algún compromiso, por cualquier situación que no es imputable ni a la aerolínea ni a la agencia de viajes. En ese caso, si queremos nosotros cambiar la fecha, por ejemplo, del boleto aéreo o si incluso quisiéramos que se nos devuelva la cantidad de dinero que pagamos por él antes de que se llegue a esta fecha, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que corresponde? Ahí tenemos que revisar las condiciones del contrato, porque va a haber algunos boletos que van a permitirme desistir de ellos antes de que el vuelo sea realizado, o habrá algunos otros que me van a cobrar una penalidad por no utilizarlo o por cambiar la fecha. Y habrá otros tipos de vuelos, normalmente los que se venden en promoción o en alguna otra circunstancia especial, que no van a permitir ni el cambio de fecha ni tampoco devolución de dinero. En el caso de las encomiendas, ¿cuáles son las denuncias más frecuentes que ustedes reciben? Fíjate que normalmente hay muchas personas que de repente llegan a la Defensoría y dicen, mire, fíjese que un familiar en el exterior ha enviado un paquete y no me ha llegado, me ha llegado incompleto. Ya también hay algunas denuncias de personas que sospechan que les abren los paquetes adentro de las encomiendas. Y ahí hay que diferenciar también la competencia de la Defensoría del Consumidor y competencias también de la Fiscalía, porque pudiéramos estar hablando de delitos de hurto o robo en algunos casos. Claro, la competencia de la Defensoría es sobre el incumplimiento de contrato, es decir, un contrato que una persona había adquirido, había suscrito para trasladar una determinada mercadería, una determinada cantidad de cosas de un lugar a otro. En el caso de que se te pierda una maleta, por ejemplo, ¿quién debería responder? En el caso de la pérdida de maletas, también es Defensoría la competente. Hay procedimientos especiales que las aerolíneas también tienen. En el caso de que una persona les informa, mire, yo traía esta cantidad de maletas y no están acá, hay procedimientos especiales también. Y el Pacto de Montreal y el Pacto de Varsovia establecen también los montos de compensación para los casos de retraso de vuelo y también de pérdida de maletas. O sea que no es una cuestión arbitraria que las aerolíneas van a decir, no, yo le voy a compensar con tal cantidad, sino que son pactos internacionales suscritos por El Salvador los que determinan las cantidades de indemnización. Quizá muchos salvadoreños reciban encomiendas, sobre todo si tienen familiares en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde algo que nos envían? Y es algo que sucede con la aerolínea de fuera. Sin embargo, los afectados somos nosotros. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos que diferenciar también varias situaciones. Normalmente una persona va a contratar el servicio de encomienda con una empresa X y esta empresa puede que tenga un intermediario, otra persona que va a hacer el traslado de país a país, lo manda por avión, por cualquier otra, otro avión, barco, lo que fuera, y va a haber otras que van a ser sus propios empleados los que van a hacer el traslado. En todo caso, el consumidor no tiene por qué sufrir los retrasos o por qué estar relacionado con esos terceros que participan en el negocio. La persona consumidora sabe que ha hecho un negocio con la empresa de encomienda. Las relaciones que la encomienda tenga con terceros son problema de la empresa de encomienda. Entonces, si una empresa se obliga a entregar en 10 días, por ejemplo, tiene que entregarlo en 10 días y si no, tendrá que compensar a la persona por el retraso, independientemente de las razones por las cuales haya surgido. ¿Qué tipo de sanciones aplican en este caso? Si la empresa de encomiendas logra compensar a la persona, le entrega su paquete, es decir, rezarse los derechos que la persona pudo haber sido restringida de ellos, puede que no se le ponga una sanción. Pero si no se arregla el problema en conciliación o en cualquier otro medio alterno de solución de conflictos, la Defensoría del Consumidor puede imponer sanciones que van a depender del daño causado, del tamaño de la empresa y de otras circunstancias. Estamos hablando de sanciones que pueden ir de 500 dólares, de 5 mil dólares, de 50 mil dólares. Depende del daño que se haya causado. Por eso es importante que nosotros nos asesoremos antes de que suceda cualquier tipo de inconveniente. Recuérdenos cómo podemos hacerlo. Bueno, a través del 910, teléfono amigo de la persona consumidora y a través de www.defensoría.gov.esb. Recordarles también a nuestros hermanos que viven en el extranjero que si envían encomiendas, traten de buscar empresas que tengan un respaldo en el país, porque resulta bastante más fácil perseguir las responsabilidades de empresas que están bien establecidas y que tienen cierto arraigo, que empresas que no conocemos o que inclusive ni siquiera tienen representantes en El Salvador. Ese es un tip bastante importante para las personas que van a enviar cosas al país. Y recordar también que la Defensoría, a partir de mañana, tiene un nuevo proyecto de Defensoría Móvil. Vamos a estar en Tonacatepeque el miércoles, el jueves en Nejapa, el viernes en Casaltepeque y el sábado en San Bartolomé y Perulapán. Pueden consultar las direcciones, los horarios y los otros lugares en donde estaremos en el interior del país en la página web, de nuevo, www.defensoría.gov.esb.esb. Perfecto, te agradecemos Julio y te esperamos el jueves. Para servirles.